¡Suscríbete al canal! Hablo del Cucuitón y Ferguson ante el local Rafael Dos Anjos sin duda será un batallón. En la costa el Arandeuson Silva quiere volver a la cima y para eso se tendrá que ver las caras ante Uriah Hall, todo eso y mucho más de una gran cartelera nos vemos. Gracias por ver el video.